Bienvenido humano Estas viendo Mario Strikers Battle League Y después Mario Party Superstars ¡Ahhh! My face is severe, man I don't know It feels really good You just put a calling It's so much like that Oh, my face ¡Woooooooh! ¡Boom! 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 ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Vamos! ¡Mmm! ¡Horrores! ¿Se fue? ¡Se desconectó! ¡Se desconectó! ¡Se desconectó! ¡Se freaky desconectó, bro! ¡Ralph Wyman! ¡Ralph Wyman! ¡Ah! ¡Le acabo de ganar a dos personas! ¡Eran dos personas contra mí! ¡Y les gané! ¡Ay, güey! ¡Es que soy mierda! ¡No es por nada, pero soy bien vergas!